Hola y bienvenidos una vez más a su canal a mi casa miembro bueno el día de hoy les traigo un vídeo cortico pero bueno sustancioso me regalaron una mesa, un vecino me estuvo regalando una mesa y una banquita muy linda, muy bonita entonces la idea del día de hoy es colocarla en la parte de afuera como organizar eso ya viene Halloween así que hay que dejar como el espacio de las lápidas y todo eso entonces vamos a excavar para enterrar el tronquito y ponerlo así bonito y bueno todo eso y ya colocar la mesita como con un mantel o algo así súper lindo entonces pues bueno ya les muestro cómo es la mesita y todo eso bueno entonces en ese orden de edad tenemos esta manta que está aquí con este tronco que está enterradito ahí entonces ya por aquí Sebastián está abriendo el huequito para poner ese tronco allá y mover la planta allá porque esta es la mesa que me estuvo regalando ella, era de este color así de hecho ya está, esta está lacada y tiene como un barniz entonces por eso la estoy dejando acá afuera porque sé que no se me va a dañar y aparte pues tiene la pinturita que está ahí y viene con esta banca entonces la idea es, no, yo creo que la voy a bajar de ese color porque pues creo que queda bonita pero la idea es mover la mesa y colocarla como así diagonal y pues la banquita y mover eso hacia allá porque ahorita después viene Halloween y la idea es poner aquí las, ¿cómo se llaman? las lápidas entonces bueno pues vamos a ver cómo nos va, por aquí está Nara María, saludé Nara, hola, miré chismos ayudando a mis papás, comiéndose el pasto mire, se comen el pasto, uy Diosito, si ella está ayudando a quitar esa parte más linda, entonces Meme está ahí, entonces bueno, ya les muestro ahorita cómo vamos a estar colocando esas de ahí me falta traer, van a florecer pero se ven tan feitas voy a mirar si traigo otras de otro color y enterrarlas ahí a ver si ya empiezan a dar color estoy pensando también ahorita para no sé si para ahorita o noviembre pintar estas de blanco pintarlas de blanco que creo que quedarían más bonitas que ese azul porque ya no me gusta y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!